Cuando era pequeño, imaginaba a Dios como un extraño ser que se dedicaba a observar todo lo que yo hacía. Me vigilaba a cada paso, día y noche, y anotaba cada fallo, cada mentira salida de mi boca o cada defecto de mi carácter. Me desagradaba pensar que todos mis movimientos estaban siendo fiscalizados. Me hacía sentir impotente y desnudo. Pero lo que, en mi ingenuidad, me parecía más misterioso, era que al resto del mundo debía de ocurrirle lo mismo y nadie se había revelado ante semejante atentado a su privacidad. No tardé mucho en perder la fe. Quizá a los doce años, puede que fuera un año antes o alguno después. Pero eso no impidió que aquel personaje siguiera apareciendo sin ser invitado. Era un inesperado visitante que surgía del interior de mi cabeza, me miraba de soslayo y me juzgaba. Ya no era Dios, eso estaba descartado. Pero fuera lo que fuese, allí seguía. En el fondo de mi ser. Asomado a todos mis secretos. Susurrándome al oído todo lo que pensaba de mí. Mi cabeza no era más que un recipiente, donde él podía meter su cuchara y hurgar en todos mis pensamientos. El tiempo fue pasando, y yo cambié con él. No me hice mucho más sabio, pero sí aprendí a convivir con mis pequeños monstruos. Aquel duende, poco a poco, fue perdiendo el poder que ejercía sobre mí. Cayó la venda de mis ojos y, si bien no me permitió acallar su voz del todo, sí que pude bajarle lo suficiente el volumen. Ya casi no lo oigo. A veces durante largas temporadas me olvido de su presencia. Pero en ocasiones, al escuchar el siseo de sus serpientes, miro instintivamente hacia arriba para buscarlo. Por cierto, este cuadro se llama, Dios te mira. Gracias. 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 Gracias.